buenas bros bienvenidos una vez más al canal esta vez como ya pueden estar viendo como pueden estar leyendo tenemos el top de las seis mejores cartas de joy y pues este top fue un poquito más complicado que los otros porque la verdad joy tiene bastantes cartas usa bastantes cartas y pues como siempre les digo este top está basado en la jugabilidad y en lo útiles que son las cartas a la hora de jugar con el deck de joy este cuando yo he jugado con el deck de joy estas cartas que les voy a mostrar acá en el top 6 son las más útiles son las mejores a la hora de jugar y pues les voy a explicar por qué además también vamos a tener las menciones honoríficas antes de llegar el top 1 entonces me imagino que todo el mundo ya puede estar sabiendo cuál es pero bueno aquí vamos vamos primeramente con el top 6 top 6 una de las mejores cartas de joy boron straffle lo llega a usar sólo una o tal vez un par de veces y principalmente en el mundo virtual de no pero pues esta carta es muy pero muy buena además este de que pues destruye al monstruo no solamente lo quita el campo sino que lo remueve entonces ya recuperarlo va a estar bastante difícil pues esta es una muy buena carta de joy una de las cosas que ustedes tienen que saber es que por ejemplo aquí no va a estar raigeki no va a estar harpies porque joy usa harpies y usa raigeki pero este la harpies la usa en honor a mai y el raigeki se lo mete maric al deck entonces pues esas no van a estar y hago el disclaimer de una vez para que ustedes sepa que ese es el top número 6 entonces vamos con el 5 vamos con el top número 5 y pues no pueden ser otras que los chivitos expiatorios no pueden ser otros que estos estas cabritas estos cabros estos goats esta carta bros es demasiado pero demasiado útil o sea ustedes cuando juegan con el deck de joy esta carta es vital esta carta no puede faltar porque nos puede defender o sea nos defiende y además de ser quick play crear las las cuatro fichas que las podemos tributar con para activar algunos efectos o cosas similares o este para desencadenar algunos efectos entonces pues esto los chivitos expiatorios son muy buenos para defensa una muy buena carta de defensa y pues aquí está igualmente para tributar para el panter warrior y así entonces pues ahí están los chivitos expiatorios como top número 5 top número 4 y creo que esto no había pasado hasta el momento que pues los primeros tres son magias y trampas y después los otros tres son monstruos tenemos gaia en trunet super cartota no puede ser otra carta que pues gaia en trunet que esta carta lo que hace es que manda todo lo todo el campo de abajo en el campo de abajo me refiero al este magias y trampas a la mano de sus dueños pues esta carta nos puede permitir quitar todos los obstáculos para atacar sin miedo y además de la gran 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 estrategia que es esto y que de hecho yo y la usa contra el abuelo que es usar prematur llamar monstruo usar gaia en trunet esta se va a la mano pero el monstruo queda en el campo entonces volvemos a usar prematur esta estrategia muy buena también y pues gaia en trunet no sólo por esa estrategia sino porque nos permite atacar con libertad con tranquilidad y esta carta a veces hace que uno gane el duelo porque pues ya uno monta el campo y ya lo único que le preocupa son cartas de atrás o espadas de luz reveladora o gravity vine o lo que sea ya con esto quitamos todo y podemos atacar que está gaia en trunet como puesto número 4 pasamos al top 3 y como les hice spoiler son monstruos todos son monstruos y no puede haber otro que el grandísimo y maravilloso copycat que está acá el copycat esta carta es demasiado pero demasiado buena ustedes no saben lo que es esta carta jugando contra caiba que caiba le mete un un blue ice y uno para copycat le copio los tres mil puntos de ataques a esta carta en el anime es más rota todavía en el anime usted puede copiar magias trampas lo que sea pero en la vida real a la hora de usar copycat pues ustedes pueden estar leyendo el efecto cuando esta carta normal suman verdad o special o flip se puede seleccionar un monstruo que su oponente controle y el monstruo de este monstruo se vuelve ese ataque y defensa entonces pues si el oponente tiene un blue ice él se vuelve un blue ice prácticamente le refleja el ataque y la defensa demasiado pero demasiado buena carta es de sólo una estrella y pues lástima que yo no lo siguió usando pero pues sólo lo usó en el reino de los duelistas que era una carta de las pocas rotas que tenía este joy junto con las altatumbas que era demasiado pero demasiado rotas a mí ahí está copica del puesto número 3 y luego pasamos al puesto número 2 que este tal vez muchos de ustedes hoy en esta carta no les guste para nada yo a mí me encanta me fascina esta carta yo yo este agradezco infinitamente que joy tenga esta carta entre sus filas entre sus cartas el fiber jar y muchos odian estas cartas muchos detestan esta carta pero es que el fiber jar es el fiber jar es que es reiniciar el juego para el que no conozca el efecto de esta carta pueden estar leyendo ahí le ponen pausa ya la leyeron ya mucho seguimos es que prácticamente ambos jugadores recogen todo barajan y vuelven a sacar cinco cartas literalmente es reiniciar el juego lo único que no puede volver ahí son las cartas removidas por ejemplo cartas removidas con sol release o con boron straffle esas no vuelven pero agarramos todo el campo toda la mano todo el cementerio del deck todo lo barajamos y volvemos a iniciar con cinco cartas esta carta es una estupidez yo la iba a poner de primero pero pues hay veces que puede ser contraproducente aunque es más útil es mucho más útil de lo que puede ser contraproducente porque hay veces que el oponente le establece en un campo muy grande y este se lo chinga todo se lo quita todo absolutamente todo más que todo si ya invocó monstruo y tenemos esta boca abajo lo atacan y ya no puede volver a convocar entonces sólo puede volver a poner cartas boca abajo entonces nos deja a veces a nosotros libre para atacar entonces puesto número dos súper merecido fiber jar ahí está no está en puesto número uno porque pues realmente este hay veces que puede ser traicionera porque le podemos recargar la mano al oponente pero pues ya uno elige cómo usarlo ok antes de pasar al puesto número uno vamos a ver las menciones honoríficas la mención honorífica número uno es gilford de lightning y yo siempre lo he visto como el dios egipcio de joy porque requiere tres sacrificios para activar el efecto que es que literalmente hace rey aquí verdad cuando tributamos tres monstruos hacemos rey aquí ok gear for the lightning luego tenemos el goblin los goblin attack force una carta muy buena de ataque 2300 de ataque con cuatro estrellas pero pues lo malo que tiene es que hay que pasar la defensa igual este lo malo que tiene es que necesita tres sacrificios por eso están en menciones honoríficas porque son cartas muy buenas pero también son cartas con sus limitaciones ok luego tenemos a este bichito que es el blue flame source man este hubiera entrado en el top si no fuera que hay cartas más buenas que él pero es una carta muy buena de joy que este nos permite hacer un punto de transferencia además de que cuando él es destruido podemos llamar un monstruo fuego desde el cementerio y tiene 1800 de ataque entonces es una buena tuca de ataque luego tenemos una carta que yo sinceramente pensé que iba a estar acá pero me decante más por el boron el straffle porque el traffle spikes es este necesita que el monstruo que esté atacando este haya sido invocado el turno verdad que hay que declarar el ataque verdad entonces pues es como muy circunstancial pero es muy buena porque cuando ataca se destruye el monstruo y le quitamos la mitad de los puntos de ataque del monstruo a los puntos de vida del oponente entonces pues esta está en menciones sonoríficas también foolish burial en tierra insensato está muy buena carta que podemos enviar un monstruo desde el deck al cementerio y ya después de ahí podemos usar premature podemos usar lo que sea que ocupemos en el cementerio lo podemos mandar aquí con el tierra insensato que como esta carta es buena no por sí misma sino por para que la usemos con otras por eso está en menciones sonoríficas y luego lord of the red muy buena carta aquí pueden ponerle pausa otra vez listo ahí está el efecto son efectos muy buenos son muy rotos para el deck de joy pero es un ritual entonces necesitamos que aparezca la carta ritual necesitamos que aparezca el oro de red y necesitamos tributar para poder invocarlo entonces bastante circunstancial pero sin duda esta es muy buena carta también es demasiado 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 bueno cuando lo logramos poner en el campo este casi siempre está la victoria asegurada porque el men niega verdad el men hace hace destrozos despojos lo que sea que ahora sí ya pasamos al puesto número uno tenemos al buen hermos y pues puesto número uno no puede ser otro que jinso obviamente jinso tiene que estar en el puesto número uno porque pues cuando cae jinso todas las trampas se niegan es un gran monstruo una estrella de un tributo y dos mil cuatrocientos de ataque además le puede ser buscado por bruja aunque joy no tiene bruja evidentemente pero pues aquí está jinso que apenas cae ya todas las trampas quedan inservibles quedan inútiles entonces jinso no podía ser otra opción más que la mejor carta yo y sin duda la mejor carta yo y el que no esté de acuerdo este nos agarramos a vergasos allá afuera porque jinso es la mejor carta de joy entonces ahí tenemos bros el puesto número uno que les parece este top si ustedes este no están de acuerdo pueden dejarlo en sus comentarios pueden dejar sus propios top en los comentarios si ustedes dirán bueno yo le haría este cambio mi top es este ahí lo leo en los comentarios 2 yo me despido esperando que les haya gustado este vídeo feliz domingo a todos y bueno aunque no lo estén viendo el domingo feliz día hasta luego yo 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 yo